...de dominar el fuego a su antojo, nacido en el santuario apocalíaco del infierno, pero proveniente del barrio Bravo de Tepito, donde es respetado y donde dice que no es una broca, es el diablo en persona, alumno de Abismo Negro, Luz de Junio. La lucha libre la lleva en las renas, al ser hijo del llamado padre de más de 20, esto lo hace formar parte de la dinastía más explosiva, como lo son los dinamitas, debutó el 5 de mayo de 2007, en la arena de la colonia Doctores, orgullo del lago de Moreno Jalisco, en su cintura ha portado campeonatos importantes, el hijo de Máscara, año 2000. Corrumpet alocado del rey, que forma parte de la pasión más polémica de la baraja luchística de la era moderna, como lo son los Vipers, quienes hacen y deshacen todo lo que se ponga en su camino, este deporte le fue inculcado por su padre, pero tiempo después, él hizo su propio camino, bajo este rudísimo personaje, tiene como mascota una víbora, el irreverente psicosis. C instead of the beat of the fernes, y es una víbora, el irreverente psicosis. Elische y el derecho de confianza es el derecho, y es muy importante que el ángel de los siglosan, los siglosan. El amplio de los siglosan, y es muy importante que el ángel de las relaciones que se ponga en su tránsito. fue campeón con full. Es la nueva imagen de playeras fitness Insanity Sport. Su primer contacto con la lucha fue cuando vio en acción a su padre. Años después, él entrenó lucha olímpica en la UNAM. Tras esto, se preparó con Skyde y último guerrero, el hijo de Máscara Sagrada. El 12 de julio de 2007, vio caer su máscara, pero no así su fama y orgullo, principalmente, ya que es el hijo pródigo del país en su naciente, Japón, y de la dinastía Moreno. Entrenado por Dr. Wagner Senior y Blue Panther, debutó en la arena de su familia, la arena Azteca Budokan. El 23 de octubre del 92, ha triunfado también en el país de las barras y las estrellas en Lucha Libre USA, el Nipón más mexicano, el Oriental. Figuras nacionales como el Terrible, Pascaraño Bosmin y Emilio Charles, e internacionales como Kamaitachi y Taichi, perdieron sus cabelleras al retar a la llamada Presa Salvate, que forma parte de la dinastía Alvarado, ya que es sobrino de los brazos e hijo de Porky, el exótico de México. En una lucha semifinal, en relevos australianos, 3 versus 3, lucharán a 2 de... ¡Cállate, picho, moribolo! ¡Cállate! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Grac ¡Gol! ¡Gol! ¡Senso! 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 ¡Orientán! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Ganadores de la primera caída, los rudos, el hijo de paz al año 2000, los mercurios y psicosis. ¡Otra! ¡Este sigue! ¡Órale! ¡Ya está! ¡Duro! 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 ¡Sí! ¡Duro! 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 ¡Máximo! 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 ¡Duro! ¡Máximo! 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 ¡Suscríbete! ¡Ganadores de esta caída! ¡Los técnicos! ¡Ganadores de esta caída! ¡Suscríbete! 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 ¡Más guerra! 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 ¡Pegale! ¡Ad scooter! ¡Que ponerte! ¡Echale! ¡Duro! ¡Duro! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ganadores de esta caída y de esta lucha semifinal el hijo de más carayos y psicosis ¡Gracias!